Apenas empezó y otro muerto de costumbre Netflix, llámate a Oki Que no quiero guerrear con incertidumbre Guerreando con mierda no se acostumbren Aprovechen ahora después del terneo No hay pauta pa' nadie Si tú sabes muy bien que yo nunca fallo Mamón, pa' que quieres que falle Vivo en Disneyland, enemigos vienen y van Yo malo, otro fanático más pa'lal y te fan Acuerda no solo de pan Vivo el hombre, si no de toda palabra Dios atiendan Que yo estoy hablando los descuartizos Mamón, tu flow y piquete están como tu pauta Tirado por piso, tienen un autismo La única manera que yo pierde es que guerreé contra mí mismo Distintas personas, distintos piquetes Pero se repite lo mismo Le cambio la regla a la compa Que la compa entera guerreé contra mí Pa' ponerme pa' ustedes Y llevarme a los 32 en un solo beat Cajen de por sí Si llevan más de cuatro años tirando fría No suenan por culpa de Lee Fue un placer poder guerrear contra ti Pa, 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 pa Dime qué quieres hacer Porque me tienes aquí esperando Dices que no me quieres ver Pero siempre me terminas llamando Si quieres me quedo, si quieres me voy Te gusta o no te gusta lo que doy Tanto que peleamos Dime si me amas y aunque no me amas Yo siempre aquí estoy Odio cuando tú te vas Pero más odio poder despedirte Amo cuando tú no estás Pero como odio no poder sentirte Odio de amores y amores de odio Yo soy perfecto, perfecto soy el odio Usemos el cobra que el peso no lo odio Como aquella vez que todo se jodió Ella quiere que yo no me quede Pero ella no quiere que yo me le vaya Dice que me quiera La vez no me quiere Forma un papelón Y ella ni le ensaya Ya yo no me engancho el palo Bola en este cuento nadie es el malo Ella odia no poder odiarme Pero ella más odia que siempre me amaba Y se repite la historia Ya no quiero perderte De eso tengo fobia Negra quiero tenerte Pero es que eso de amarte y de odiarte me agobia Dime lo que sucedió Si nos apartamos y yo no me percato Si la relación es solo de dos personas Entonces dime por qué aquí hay cuatro Es que sea dramático Pero pa' mí que no salió mal el retrato Yo prefiero no ir a la corte de amor Y que nos piden por desacato Chica que mala costumbre De amarnos solo de costumbre Si yo era tu sol y tú eras mi sol Pa' que andamos en busca de otros que no alumbre Era lo mismo tenerte Chica dime algo que me haga verte Como solía verte Porque estamos a ley de una sola varilla Pa' que lo nuestro se derrumbe Y nos tumbe De la nube que estamos trepados Hace un tiempo que no platicamos Pero dime algo Tú se has platicado Al igual que yo Pero no contigo Tú tienes tu pana y yo tengo testigo Mi almohada, mi cama Pero llama a nadie Por más que queramos No podemos ser solo amigos Arreglamos o nos vamos Caminamos o marchamos Pero ya está de más que no nos soportemos Y digamos te amo, girl